En este video te mostraré como quitar el agitador de las infame lavadoras Mave. Lo más fácil como verás es simplemente retirar esa pequeña tapa de plástico ayudándote de un desatornillador tipo plano para poder acceder a la tuerca que sujeta el agitador. Puedes usar una llave 7 16 agos en pulgadas o llave 11 en milímetros. Esta fue la parte más fácil, ahora viene lo bueno. Ahora intento jalar con fuerza el agitador para lograr liberarlo. Pero como no lo consigo, cambio de estrategia y pongo dos tornillos así. Luego hago ese puente de alambre para poder pasar una cuerda por ahí y así poder jalar con más fuerzas. Pero no sin antes ponerle un poco del famoso afloja todo. Después de tanto jalar no obtengo ni el más mínimo avance. Realmente esos agitadores llegan a pegarse muy fuerte en este tipo de lavadoras. Uno de los tornillos se soltó de tanto jalar, así que aprovecho para ponerle masa floja a todo y darle unos golpecitos para ayudar a que la agitadora afloje. Coloco otro tornillo, jalo y jalo, pero sigo sin avances. Otro cambio de estrategia ante la ausencia de resultado. Esta vez atraveso un pedazo de madera y giro el tambor con la esperanza que esta vez sí de resultados. Giro y giro, la cuerda se tensa cada vez más. Y yo también me tenso al ver que tampoco así hay resultados. Estoy frustrado. Realmente debo retirar ese agitador a como dé lugar. Tercer cambio de estrategia. Se me vino a la mente la idea de usar un pequeño tecle de dos toneladas que recuerdo haber visto un día entre tanta chatarra que tengo acumulada. Y así fue. Cuando apareció el primer rayo de sol, ya estaba fuera de mi cama buscando ese pequeño tecle. Lo encontré y lo usé. Quedando la lavadora totalmente suspendida solamente del agitador por más de una hora y adivinen. Efectivamente tampoco funcionó. Ahora viene la solución final y espero no me juzguen porque si han visto todo el video ustedes saben que al menos lo intenté. Pero la solución fue simple y sencillamente romperlo. Lo siento pero ya no pude hacer más. El agitador nuevo me costó 30 dólares con envío incluido. Y una cosa más. Guarden los rodillos que no vienen incluidos con el agitador nuevo. Y si los quieren aumenta el costo del mismo. Y si se preguntan cómo rompí el agitador pues solamente usé un cincel y un martillo para romper el plástico justo en la zona donde coloqué los tornillos al principio y listo. Problema resuelto. La verdad no me dio tiempo de grabar porque ya era muy noche y realmente estaba cansado. Así que esa fue la solución para quitar el agitador de esta lavadora Mave. Gracias.